Proclama evoluciona, nos leen, nos oyen y nos ven. Somos Proclama del Cauca. El pasado viernes 16 de agosto de 2013 en Santander de Quilichao se realizó el Foro Cafetero Nortecaucano Una Buena Razón de Ser, presidido por el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Luis Genaro Muñoz, quien aceptó la invitación del gremio de esta región, hecha a través del director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros, Gerardo Montenegro Paz. El acto tuvo lugar en el Salón de Eventos Giovanna Mina, al cual asistieron más de 400 agricultores y delegados de los comités municipales de Caloto, Buenos Aires, Suárez, Corinto, Jambaló, Miranda, Toribío y Santander de Quilichao, miembros de los resguardos indígenas del norte del Cauca, campesinos y comunidades afrocultivadoras, que representan a más de 97.000 caficultores del Cauca, donde existen unas 84.000 hectáreas sembradas. También estuvieron el presidente del Comité del Cauca, Fernando Castrillón, el presidente de la Asamblea Departamental, Edgar Iván Ramos Torres, el alcalde de Jambaló, Silvio de Agua Martínez, y el exalcalde, Andrés Betancur, el gerente comercial de la Federación Andrés Valencia, el gerente de la Cooperativa de Caficultores del Cauca, Héctor Velasco, gobernadores de cabildos indígenas del norte del Cauca, el dirigente, Giovanni Yule, y el exalcalde de Toribío, Venancio de Agua, entre otros. Nos encontramos con el doctor Gerardo Montenegro, director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros del Cauca. Doctor Luis Gerardo, primero, felicitaciones por este gran evento. Me parece que es la primera vez que se hace aquí en el norte del Cauca una convocatoria tan masiva con gente muy representativa del gremio cafetero en el norte del Cauca. ¿Usted podría hacernos un balance de esta jornada? Alfonso, muchas gracias a ustedes como medios por cubrirnos en este evento. Como usted acaba de decir, esta es la primera vez que se hace un evento de esta naturaleza con un gerente de la Federación, recordando que el gerente de la Federación es del Cauca. Hoy hemos tenido la oportunidad de convocar a los comités municipales de cafeteros, órganos elegidos democráticamente por los caficultores de esta región, pero hemos tenido la fortuna de tener el acompañamiento de las autoridades indígenas en representación de la ASIN, con quien ya habíamos suscrito un acuerdo de manejo de lo que era la tecnología para zonas indígenas, del cual vamos a referendar un poco más tarde. Pero lo más importante de este encuentro es poder dar claridades, Alfonso. A veces la gente, por la desinformación, tiene la tendencia a tomar diferentes actitudes frente a la caficultura o frente a la institucionalidad. Hoy lo que se ha manifestado y lo que se ha logrado es poner nuevamente en el tapete que la Federación representa a los caficultores, que la Federación siempre ha estado ahí y que seguiremos de la mano del gobierno a través de los diferentes acuerdos buscando algo fundamental que quedó manifiesto hoy aquí. Y es que el gobierno, a través del presidente Santo, ha manifestado explícitamente que el próximo año igualmente los cafeteros vamos a seguir teniendo el apoyo. Ese apoyo que hasta ahora hemos tenido del PIC es una primicia realmente muy interesante para los cafeteros. Hemos hecho una serie de compromisos frente a posicionar el café del norte del departamento del Cauca en el contexto internacional como un café de alta calidad para el cual tendremos que hacer inversiones en beneficio, en secado, en saneamiento básico para poder ubicar nuestro café del norte del Cauca en los escenarios internacionales. Se ha hecho el compromiso también por parte de la Federación de llevar agricultores a diferentes ferias internacionales para que cuenten cómo se desarrolla la actividad cafetera en esta zona. Igualmente, el fortalecimiento de proyectos con el gobierno nacional, como son los proyectos de vivienda, como son los proyectos de mejoramiento de vías y un tema fundamental que son los riegos, los distritos de riego, que van a dar respuesta a algo que para nosotros hoy es muy importante y es la producción de alimentos. Las comunidades del norte nos están dando la pista de que ante tantas dificultades que hoy tiene el monocultivo del café, a través de la diversificación hay la gran respuesta. Es decir, primero si pensamos en la comida, en sembrar comida en las fincas, en producir lo que nosotros necesitamos, entonces la plata del café nos va a alcanzar para nuestras familias. Doctor Ordo de Montenegro, usted leyó hace un momento, antes de terminar el foro, leyó unos compromisos. ¿Por qué no hacemos un resumen de los compromisos que adquiere la dirigencia cafetera con respecto a los productores? Sí, como le comentaba, el primer y más grande compromiso es seguir el diálogo abierto, sincero, franco con las comunidades cafetera y con el gobierno nacional para lograr, y como lo he manifestado, que el gobierno siga apoyando a los cafeteros el próximo año, el PIC lo tenemos hasta el 31 de diciembre, lo que estamos buscando es que el próximo año este recurso tan importante de mejora del precio se continúe. Hemos hablado y hemos comprometido seguir promocionando internacionalmente esta región como una zona productora de café de alta calidad, con lo cual lograremos mejores precios, en la medida que se logran cafés especiales en esta región vamos a tener mejores precios. Les manifestaba igualmente los compromisos que haremos con los gobiernos locales, con el gobierno regional y con el gobierno nacional para fortalecer proyectos de vivienda rural, una iniciativa de trabajar con materiales propios, lo cual va a ser una vivienda digna, mucho más cómoda, más grande y que le facilite a la gente vivir cómodamente. Es que a propósito, el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, el doctor Luis Genaro Muñoz, le hizo un reconocimiento público porque esa vivienda, a partir de materiales propios de la región que se va a establecer a nivel nacional, según él nos informó, es iniciativa suya. Es iniciativa de nuestro comité y es iniciativa de escuchar a la gente. Mire, los proyectos de vivienda rural, que han sido muy importantes, tienen, a mi modo de ver, como campesino que soy y como agricultor que soy, una deficiencia y es el tamaño. ¿Y por qué los tamaños son tan reducidos? Porque utilizamos materiales que son costosos, que hay que llevar desde largas distancias, como el ladrillo, el cemento y el hierro. Eso hace que se encarezca la vivienda rural y por consiguiente tengamos que hacer viviendas mucho más pequeñas. Cuando utilizamos materiales propios de la región, con tecnologías propias, como el bareque, claro, mejorado, repellado, en condiciones dignas, pues podemos tener viviendas más grandes, culturalmente más aceptables y en las cuales una familia pueda vivir dignamente. Gracias, doctor. Doctor Montenegro, por último, el próximo lunes ya, nosotros ya hablamos este asunto con el gerente general de la Federación de Cafeteros, pero usted como director ejecutivo del Comité Cauca, ¿cómo ve la participación del gremio en el próximo paro que se va a realizar, el paro agrario nacional que se va a realizar el lunes? Bueno, se ha avanzado en los puntos, especialmente en uno de los puntos de la mesa de negociación de Pereira, que era el precio a través del PIC. Pues en eso hemos tenido dificultad en el departamento del Cauca, pero no son propias ni del gobierno ni de la federación, porque aquí partíamos del hecho de que para tener acceso al PIC se necesitaba una facturación y desde aquí hacemos un llamado a todos los cafeteros que venden café, que lo vendan donde les den factura, porque es el inicio para poderles pagar el PIC. Pero de cada lo que es una manifestación, una marcha o un paro, un plantón, pues constitucionalmente, Alfonso, eso está permitido en el país. Lo importante es que no se comprometa la seguridad ni de la misma gente, ni se llegue al límite de comprometer los derechos de las demás personas también. Ese digamos que es como el llamado que se hace en el sentido de que todo esto que se está manifestando para el 19, constitucionalmente es posible, lo que no es legalmente, digamos que lo que no está dentro de la Constitución son las bioderechos. Bueno, doctor Montenegro, muchísimas gracias por visitarnos aquí en Santander de Grinchado, por haber estado con toda esta gente buena del norte del Cauca y esta es su casa. Muchas gracias, Alfonso, a ustedes por cubrirnos, por creer en el café. Aquí hay muchas esperanzas si seguimos pensando en un Cauca incluyente, en un Cauca de cara a que es rural, que necesita una atención especial. Y eso debemos entre todos seguirlo propiciando, de que el Cauca tenga una mirada desde el gobierno central, una mirada especial. Muchas gracias. El foro se desarrolló con una gran dinámica. Participó la mayoría de los asistentes, formulando toda clase de preguntas a los directivos sobre la actividad cafetera en esta región del departamento, para resolver dudas sobre la gestión agrícola. Al final, la federación y el comité departamental se comprometieron a cumplir una serie de compromisos y actividades tendientes a la solución de gran parte de inquietudes y solicitudes planteadas. Los siguientes fueron algunos de los compromisos adquiridos por las entidades que representan el gremio cafetero. Continuar con el diálogo abierto y sincero con el gobierno nacional para concretar el apoyo a los cafeteros a partir del próximo año. Promocionar el norte del Cauca como una región proveedora de café de alta calidad en el mercado internacional. Conciliar con los gerentes del Banco Agrario y Finagro para facilitar créditos a jóvenes emprendedores y mujeres caficultoras del norte del Cauca en proyectos que se ajusten a la cultura propia. Fortalecer la cooperación internacional a través de las oficinas en el exterior de la Federación Nacional de Cafeteros Europa-Estados Unidos-Asia para cristalizar proyectos e iniciativas de las comunidades cafeteras. Lograr acuerdos con el gobierno nacional para ejecutar proyectos de vivienda rural. Recuperar vías terciarias en convenios con los gobiernos nacionales y territoriales. Impulsar la construcción de distritos de riego para la diversificación de cultivos garantizando la seguridad alimentaria. Ejecutar el proyecto de inversiones de regalías por un valor superior a los 33 mil millones de pesos. Mantener y fortalecer el acuerdo de bodega alta firmado para impulsar la caficultura indígena. Proclama evoluciona, nos leen, nos oyen y nos ven. Somos Proclama del Cauca.